Música Hola Aldo, buen día, ¿cómo va? Todo bien, acá estamos viendo que pasa con las hojonas Estamos preparando las liñitas Y así está la que usamos acá, ancladito Ah, ancladito, ¿va a pescar? Sí, porque por ahí te corre mucho, viste Te lleva mucho la corriente, entonces ancladito Recién llegamos, así que Bueno, preparando los equipos A ver qué pasa, allá está Omar Ahí viene Omar, a ver qué pasa Música 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 ¡Buenísima! ¡Buenísima! Mostrame la línea, Omar. Mostrame el corchito. ¡Fabulosa! Sí, de dos colores. ¡Un regalo del amigo! ¡Ajá! Si es de Racing sería mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De officials! ¡Suscríbete al canal! y ahora es lo mismo, el peatonal, ahí salieron 15, 20 lisas entre todos los liseros que estábamos ahí, lisas alguna, otra más chiquita. Estuvimos probando en el láutico, cuando empezó a repuntar, y no había respuesta. Nos vinimos más arriba, donde venimos siempre a pescar, en la tercera cascada, y ahí, ahora ganamos una buena. Pero vamos a ver, hoy allá había mucha lisa, hoy a la mañana había mucha lisa allá, salieron algunas, pero después cuando empezó a repuntar, se borraron. Pero calculo que ahora algunas más vamos a agarrar, todavía tenemos mucho tiempo. Así que sabíamos que los habían dado un tacto de pesca, que estaban sacando, entonces nos vinimos a hacer la temporada de la Roche-Granmecó, inauguración, pero mirá colisón. Esto es grande, buenísimo. Vamos a aprovechar, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Esperá! ¿Qué te parece? ¡Buenísimo! ¡Ando esperaba! ¿Viste? ¿Qué pescaste, amigo? Una tortuguita salió, Burri. ¡Acá estamos! ¡Qué bonita! Lo que nos faltaba, una tortuga. Yo calculo que es de mar, de agua esta. No puede ser, mirá que verde aquí. Y bueno, dejá la bici, no te lo... ¿Sabés qué hace? Mirá, mirá, mirá. De agua. Bueno, amigos, de Pasión por la Pesca, se ha terminado la jornada acá en el arroyo. Bueno, la primera vez que veníamos, teníamos datos que estaban las lisas. Las pescamos las lisas. Los cambiamos, como dijimos hoy, dos o tres veces el lugar. Y ustedes que se fueron allá de vuelta al puente colgante, cuando está bajando, la pesca es importante. Así que, lisas hay por todo el arroyo. Lo que pasa es que hay que ir moviéndose. A medida que va subiendo, la lisa va moviendo para arriba, se va buscando arroyo arriba. Hay que ir buscándola. Hay varios lugares que se puede acceder para tirar y hay que ir probándola. A medida que va bajando, la lisa se va para el lado del mar, no se queda. Como si era acá en la parte profunda, no se quedó. Se fue para el mar. Así que, la idea es que vengan a pescar al arroyo con Mecó. Un día como hoy, horrible está. Para el mar, terrible. Así que, se vienen al arroyo. Hay que conseguirse lombrices o corazón con colorante o algo. Y se vienen a pasar el día acá al arroyo. La verdad que es una jornada muy buena. Los chicos de esa aldea que me ayudaron a filmar, también sacaron. Así que, un saludo grande a los chicos que me dieron una mano. Mirá, ahí viene. Mirá, Ali. A ver. Bonísimo. Ya nos vamos por el desarrollo porque se puso muy frío. Una tardecita bastante nublada y mucho frío. Pero, lo importante es que pescamos lisa, que es lo que vinimos a buscar. A mí mi pasión por la pesca, lo estamos viendo. Y bueno, ahí está. Y como le comentaba, fue canalizado el arroyo de Clarmacó, justo en la desembocadura del mar. Esto favoreció a que entró mucha lisa. Y bueno, a los pescadores de esta modalidad les encantó que entrara lisa. Bueno, y pudieron disfrutar la pesca. Toda la semana se estuvo pescando muy bien. Así que, pescador, si usted es fanático de la lisa, ahí tiene una buena posibilidad de ir a pescar. Nos vamos a una pausa. La primera. No se vaya. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida.